No le queda un euro, dólar y un sonríe el cabrón Se levanta vomitando un líquido marrón Hasta el último androide ha oído hablar de él Se mueve por los callejones pero nadie lo ve Él es el último punk, va todo el día puesto de Diesel Plus Él es el último punk, no tiene Tweetbook y solo toma cólico, bro Él es el último punk y no le importa una mierda que el cielo ya no sea full Él es el último punk, crece entre cables y es más humano que tú Su novia es la hija más criada de Satán, solo quiere gasolina y metaqueta pa' nifar Se enrolla con robots y con hombres a la beba, revéntalo todo en un, dos, tres Y pasa de hacerse el mapeado mental Se arrancó los microchip con muy poca edad No está registrado en ningún ordenador Él es el último punk, te esperaba cabrón Él es el último punk, va todo el día puesto de Diesel Plus Él es el último punk, no tiene Tweetbook y solo toma cólico, tron Él es el último punk y no le importa una mierda que el cielo ya no sea full Él es el último punk, crece entre cables y es más humano que tú Su novia es la hija más criada de Satán, solo quiere gasolina y metaqueta pa' nifar Se enrolla con robots y con hombres a la beba, revéntalo todo en un, dos, tres Él es el último punk, va todo el día puesto de Diesel Plus Él es el último punk, va todo el día puesto de Diesel Plus Él es el último punk y no le importa una mierda que el cielo ya no sea azul Él es el último punk, creció entre cables y es más humano que tú Él es el último punk 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 Él es el último punk